La moción con motivo del 40 aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico. Y, bueno, como ya sabéis, el próximo 28 de febrero celebramos un aniversario, el 40 aniversario de aquella movilización masiva del pueblo andaluz, por una autonomía plena. Una autonomía que permitió dejar atrás la sensación de que Andalucía como comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. Una autonomía que nos permitió tener voz propia. Una autonomía que, bien podemos recordar, no todos los partidos políticos estaban de acuerdo y no todos los partidos políticos apoyaron. Y hablo de los partidos de derecha y de centro. Esos partidos que hoy se dan golpes de pecho de algo que ellos no lucharon. Y lo lucharon los hombres y las mujeres que se leonan a la calle. Y, además, podemos recordar que siempre que en España ha gobernado la derecha, las políticas han golpeado a Andalucía con sus recortes en los presupuestos. Bueno, y también lo estamos viendo desde hace un año en el gobierno andaluz, gobernado por tres partidos de derecha, al igual que aquí en Linares, también estamos gobernados por tres partidos de derecha que gobiernan para unos cuantos y que solo miran por su bolsillo y no le importa a Andalucía. Haciendo recortes masivos que cada día nos atañan y no hacen daño a los ciudadanos. Con cosas tan básicas que se han luchado y tan importantes en estos 40 años, como la educación y la sanidad. Algo importante y de necesidad. de necesidad. Nosotros, en este pleno, no sabemos si será favorable o no el voto del equipo de gobierno. Confiamos en que sí. Y, bueno, los acuerdos que nosotros solicitamos al pleno es que se defienda el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980. Reconociendo todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años. También, en el pleno, vamos a solicitar que el pleno insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que no se dé ni un paso atrás el autogobierno de Andalucía. Desarrollando todas las competencias establecidas en el Estatuto de Andalucía. Queremos reafirmar también los principios y reconocimientos de los hechos diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los y las ciudadanas en sus derechos y deberes. Y, por último, queremos instar al equipo de Gobierno a que organice actos de conmemoración con motivo del 40 aniversario. Esa será la moción que mañana, en el pleno del Partido Socialista, llevaremos a cabo y defenderemos. Y, nada, simplemente para finalizar, quiero decir que por Andalucía, por los hombres, por las mujeres que componen esta Andalucía, esta nuestra comunidad, porque es un aniversario que tiene historia, presente y futuro.